Acompáñenme a realizar esta deliciosísima torta de banano con solo 10 minutos de preparación, su sabor los dejará con la boca abierta, espero les guste y lo mejor de todo es que es sin horno, lo haremos a sartén, espero les guste y lo preparen. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, mi nombre es Daniel, espero te encuentres muy bien, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña sección que es sobre cocina, nunca he hecho videos de cocina, entonces para mi es muy interesante ya que pues esta receta va a ser un poco saludable, ya muy pronto pues sabrán o si no ya en el título ya ustedes ya lo han descubierto, vamos a hacer una torta de banana muy rápida, muy sencilla, solo 10 minutos, muy saludable, entonces acompáñenme para que ustedes vean como la vamos preparando poco a poco para que te animes y la prepares, entonces lo primero que vamos a hacer es tener un sartén donde lo vamos a preparar ya que lo vamos a hacer sin horno, vamos a hacerlo en un sartén a fuego, entonces aquí está lo que es el sartén, aquí está el sartén, el sartén ya tiene que estar engrasado en su totalidad, entonces ahorita le vamos a echar lo que es el azúcar, vamos a agregarle azúcar, ya engrasado el sartén vamos a agregarle azúcar poco a poco, que esto nos va a dar un gratinado, un dulzor muy rico, entonces vamos a esparcirlo poco a poco por toda la olla del sartén y quedará de esta manera, entonces ya todo lo que es el azúcar ya ha sido añadido al sartén, ya se ha pegado a lo que es la mantequilla, ahora vamos a hacer lo que es cortar el guineo o el plátano o el banano, entonces acá yo tengo tres bananos, entonces vamos a lo que es a necesitar, un solo banano, entonces vamos a cortarlo, o depende, si tú quieres echarle más banano, ya es a tu gusto, pero pues lo ideal es uno solo, si esta receta es súper fácil, económica, entonces si tienes uno solo, hazlo con uno solo, si quieres añadirle más, hazlo, entonces vamos a cortar lo que es el banano, vamos a cortarlo, entonces aquí dejamos a un lado lo que es el sartén ya engrasado y pasamos a lo que es la cortada de los plátanos, vamos a cortarlos en rodajas, entonces acá tengo lo que es una tabla, con lo que es el cuchillo, entonces como les digo, vamos a requerir uno solo, entonces vamos a partirlo y vamos a cortarlo, vamos a cortarlo acá, si tú ves que es muy poquito plátano, puedes añadir un poco más, entonces yo en este caso pues como les comentaba, puede ser uno solo o puedes añadirle más, a mi me gusta mucho lo que es esta fruta, entonces voy a añadirle otro más, si tú quieres añadirle uno solo, lo puedes hacer, no hay ningún problema, yo le voy a añadir dos, entonces igualmente, entonces una vez ya he cortado los bananos, entonces ya en rodajitas vamos a pasar al siguiente paso, que es colocarlos en el sartén, nuevamente vamos a traer el sartén para colocarlos de forma circular por todo el borde, el fondo del sartén, de esta manera, más o menos para para quedar, entonces acá vamos a agregar un gradito lo que es el sartén, el... listo, entonces quedaría de esta manera, entonces así va quedando nuestra torta, que ya fue ordenado lo que como les decía, de forma circular, ordenaditos así bien bonitos, para que la torta vaya tomando su forma, y listo, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es lo que es el ingrediente principal, que es la mezcla, donde vamos a añadir lo que es la torta, entonces acompáñenme para que vean cómo es la preparación de la masa, ahora vamos a hacer la mezcla, para incluirla en nuestro sartén, ya con los plátanos cortados, y que tiene incluido lo que es la mantequilla y el azúcar, entonces vamos a hacer la mezcla, la mezcla lleva los siguientes ingredientes, lleva harina, lleva polvo para hornear, lleva lo que es dos huevos, lleva azúcar, lleva aceite, y leche, y por último vainilla, esta vainilla pues si tú la quieres colocar ya es opcional, no es que venga en lo que es los ingredientes, ya esto es opcional, entonces para que le dé un poco de sabor, ahora vamos a incluir todos los ingredientes, entonces vamos a empezar primero con los huevos, tomamos los huevos, los incluimos en el bowl, o en la olla donde vamos a mezclar, pasado de esto vamos a incluir lo que es el azúcar, llevamos toda el azúcar, llevamos toda el azúcar, después de esto incluimos lo que es el aceite, el aceite, y colocamos en nuestro bowl lo que es la leche, una vez ya incluido estos ingredientes, vamos a llevar a batir, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a mano o pueden colocarlo en una batidora, yo en este caso lo voy a llevar a una batidora para que me quede un poco más esponjoso lo que es la mezcla a la hora de llevarlo al fuego, entonces otra cosita, también les quería comentar que todos los ingredientes se los voy a colocar acá bajito en la cajita de descripción, para que ustedes si lo desean hacer, ya tengan todo ahí para que solamente vayan compresos sus ingredientes y lo hagan, entonces vamos a continuar, ahora vamos a mezclarlo, otra cosita también, vamos a incluir lo que es una cucharadita de esencia de vainilla, eso como les decía ya es opcional, entonces vamos a colocar, es una copita o una cucharadita, entonces vamos a colocar una copita de esencia de vainilla, esto le va a dar un sabor riquísimo a la torta, entonces ahora vamos a llevarlo a lo que es a batir, acá tengo mi batidora, entonces vamos a mezclar, ahora vamos a integrar mi batidora, estoy preparado porque ya está estudiando listo chicos entonces ya acá batida la mezcla ahora vamos a dejarlo aparte un momentico y vamos a caminar lo que es la harina y vamos a caminar también lo que es el polvo para hornear entonces estas dos la vamos a caminar y la vamos a agregar poco a poco a la mezcla que hicimos en este momento es la mezcla líquida entonces vamos a caminar bueno chicos ahora vamos a ir a caminar lo que es la harina y el polvo para hornear entonces lo voy a hacer acá entonces poco a poco voy agregando la mezcla para caminar listo ahora vamos a agregar los que es en el ahora vamos a agregar lo que es el polvo para unir, también lo vamos a tamizar entonces acá colocamos para tamizar esto lo que nos va a ayudar a hacer es que la torta suba en su volumen listo entonces acá, una vez ya tamizado lo que es la harina y el polvo para unir ahora lo vamos a agregar acá a la mezcla que tenemos lo vamos a agregar poco a poco a la mezcla para integrar estas dos entonces ahora vamos a integrarlas listo, entonces las vamos a agregar poco a poco como les decía, para poderlas integrar yo lo estoy haciendo ahorita con una cuchara pero ahorita voy a pasar directamente a lo que es a batir con nuestra batidora que tenemos acá, sino que lo estoy integrando poco a poco acá para que se una, para ahorita con la batidora integrarlo mejor porque lo hacemos mejor con la batidora, porque acá van a quedar unos grumitos, como ustedes pueden ver acá quedan unos grumitos, esos grumitos queremos que se vayan, entonces con la batidora se van súper fácil, entonces acá partamos lo que es esto y pasamos a lo que es a batidora listo chicos, miren, entonces así es que nos debe quedar la masa, es como una masita como para pancakes, no tiene grumos, ya con la batidora ya se nos fue, ahora pues vamos a retirar acá estos platos listo, una vez ya retirado nuestro espacio, todo lo que tenemos en nuestro espacio, ahora vamos a ir a estos dos importantes, a estos dos importantes, entonces retiramos la tapa, vamos vamos a integrarlo con una cuchara, integrar lo que es la mezcla con lo que es lo que están los bananos entonces vamos a ingresarlas y ya les muestro como va quedando poco a poco bueno, entonces ahora vamos a agregar la mezcla al sartén donde tenemos nuestros bananos entonces vamos a agregarla poco a poco, vamos a distribuirla por todo lo que es el sartén vamos a agregarla bien, vamos a agregar todo, 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 que no quede nada en el sartén listo, una vez agregada entonces vamos, lo que vamos a hacer es esparcirla para que los guineos pues en estos momentos pues no se vean, taparlas muy bien, entonces la asentamos así para que nuestra mezcla esté en todo nuestro sartén listo, listo, una vez ya colocada la mezcla en nuestro sartén, vamos a llevarlo al fuego durante 15 minutos, entonces ya les muestro como vamos a estar en el fuego, en lo que es la mezcla de la estufa, para que ustedes vayan mirando como nos va a quedar listo chicos, entonces acá ya lo colocamos al fuego, la llama tiene que estar muy bajita entonces lo que vamos a hacer ahora es taparlo, vamos a taparlo y lo dejaremos allí durante 15 minutos una vez pasado los 15 minutos, vamos a mirar que una vez ingresado un palillo listo, si sale seco pues ya nuestro pastel va a estar, como les digo es muy fácil hacerlo entonces vamos a esperar los 15 minutos a ver como nos va 15 minutos después de que ya han pasado los 15 minutos nosotros lo destapamos para mirar a ver que tal está, apagamos el fuego y vemos como esponjó lo que es la torta, entonces aumentó su tamaño, por medio del polvo para hornear entonces lo vemos que se ve acá todo doradito entonces si lo deseas lo puedes voltear y lo puedes dejar más o menos como unos 23 minutos más o menos para que si deseas acá un poco más duradito lo puedes hacer entonces una vez ya que está en lo que es la torta ahí y así la vamos a voltear y le vamos a dar su presentación chicos y con esto culminamos nuestro vídeo miren cómo quedó la torta al momento de desmontar la super fácil y sencillo desmontarla quedó así doradita se ven los pedacitos de banano que le colocamos al principio del vídeo y quedó doradito doradito alrededor entonces esta receta es muy fácil esta receta es demasiado demasiado fácil te toma solamente 10 minutos de hacerla nada y miren cómo quedó quedó super esponjocito vemos como la el polvo para hornear hizo su trabajo entonces los invito a que la hagan bueno chicos y con esto combinamos el vídeo espero les haya gustado esta fácil receta de sólo 10 minutos haciendo una torta de banano entonces con estos sencillos ingredientes también los ingredientes se los dejaré aquí en la aquí abajito en la cajita de descripción para que ustedes vayan y la hagan y me escriban también en los comentarios si les gustó esta fácil receta de la torta de banano entonces sin más espero le des like a mi vídeo y lo compartas con tus amigos y familia y espero vernos en otra oportunidad preparando más recetas este es mi primer vídeo haciendo una receta es una receta fácil espero más adelante poder hacer más y que ustedes también las puedan hacer entonces pues sin más espero volverlos en otro día hasta ver